Saludos, raza de Tirando Bola. Estamos por fin con el nuevo inicio, la tercera temporada de El Cero de la Silla. Y para este Tirando Bola tengo dos invitados especiales. Primero, las damas. Está con nosotros chingos, amiga Suji. Bienvenida. Hola, la otra vez. Y mi compadrito Ángel Quesada, Santa Fe Clan. Bienvenido, perro. ¿Cómo andas? Pues ya conocen la dinámica, ¿no? Ya les tocó grabar aquí, entonces van a ser equipos. Son ustedes dos contra mí solito. A ver si así ahora sí me pueden ganar. Si gana, ¿qué pasaba? Hacemos una apuesta de 500 dólares. Y el que pierde lo deposita a una asociación de beneficencia la que ustedes escogen. ¿Tienes alguna que quieras apoyar? No, pues tú, diga cuál. Pues podemos... ¿Cuál será buena? Mira, Nariz Roja. Ellos ayudan niños con cáncer. Entonces, para los tratamientos vamos a apoyar hoy a Nariz Roja, si les parece bien. Y saludos a mis amigos de Nariz Roja. Gracias por siempre estar apoyando a la raza. Vamos a darle entonces. Abren ustedes. Abre las damas. Va, va, va. Va primero yo, luego yo, luego tú. Va. O sea, ¿nosotros colores o...? Ahorita vemos cuál. No, no he practicado, ¿eh? O sea, ni... Yo soy yo. Tengo desde la temporada pasada que no... ¿Ah, sí? ¿Yo soy con ella? Sí. Ya estás. Pues sí, se me... Ella, luego yo, y luego tú, luego ella, luego yo, luego tú. Y así nos vamos. Va, que esté parejo. Que cuando voy a albillar me pongo bien pedo y pues... Pues se arregla, güey. Ahí va, todavía no entra nada. Hasta que entre una vemos. ¿La blanca, va? Sí, pero me la pegas con la blanca, mamón. Primero que nada, la cadena, güey. Está pegando. ¿Está pegando la cadena? Sí, poquito. Lo quito. Sí. Ahorita la quitamos, no hay bronca. No, no traemos nada. No, esto es para... Por un poco torreo, hermano. Tampoco te me estreses, güey. A ver, ¿huyón? Ahora sí, sigues tú. Este... Desde la última vez... ¿Cuándo fue el tiempo que te vi, güey? fue un pasado en el concierto no si aquí en pabellón m en el pabellón sí sí vale pero desde la última vez fíjate la primera vez que viniste a la arena no fue la arena donde fue la arena la última vez que nos vimos ajá en pabellón me subí a cantar contigo y en la arena no en la arena no en puebla pero ahí andábamos mira déjame meter una para allá saber yo voy a hacerlas de dos colores las rayadas y ustedes van a hacerlas lisas de un solo color va y este junte fíjate me daba morbo juntar a quesada y a su jean porque son dos universos totalmente diferentes de entrada para los que no algún despistado que no los conociera les platico así rápido su jean nació en corea del sur se vino a vivir a monterrey hace cuántos años 5 hace 5 años 5 años trabajando para la kia dice pero le dije que es algo de guía y me dice que o sea guía de los que llevan al museo y los que van al parque amigos ya como lo general son traen así a 5 o 6 chinitos y va uno adelante con una con un estandarte con la bandera para que no se les pierda una proveedor de guía para que sepan guía se llama guía guía los carros guía seguía o sea la k en corea se pronuncia g no es que nunca hemos pronunciado k para guía o sea es guía pero así se escribe no los carros es cierto no sé por qué está haciendo esto no pero pero en coreano va con g con qué va con g con la de gato yo con la de gato gato g de gato y entonces como escriben gato gato con k como escribes gato gato y entonces korea es con korea no no corea es de hango o sea no 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 creo que y entonces sé así se pronuncia corea en coreano a hango si hango 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 si voy a tirar porque tengo que tener pero hoy ya hubo entreno que se entró y no sabes hablar en inglés inglés y sí 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 según yo y tú de repente llega y me pregunta oye eres de donde corea porque hablas español es difícil de aprender el español si está muy difícil porque está muy muy difícil digo para nosotros pues no pero fuiste al kinder o algo fuiste al kinder o a la escuela o algo sí sí me gradué de kinder y escuela también de español como aprendiste española aquí aprendí para sobrevivir llegaste directo de corea sin saber español si no no sabía español por eso nadie me quería contarte por eso me contrató una compañía bien culero bien es que aquí en nuevo león hay un municipio que se llama pesquería ahí está que ahí está precisamente la que es la pescorea le dicen a pesquería porque se fue llenando de coreanos por la empresa kia no que trabajó empleados para acá y no llegaste directo a trabajar con ellos si es que hablaba portugués tú hablas portugués también está bien por eso decía por eso decía que méxico es seguro porque no puede ni caminar con mi celular y una vez estaba en carro y saqué mi celular y rompió mi vidrio para quitar mi celular y una vez salí para caminar un latito y de repente con una pistola casi casi como casi casi me mataba en brasil en brasil pero aquí no me pasó nunca me ha pasado nada vamos al barrio lleva la guanajuato pero nunca que pase algo te falta juntarte con las personas adecuadas así es el artístico por eso se llama ángel ángel ya ir ok ya y pusiste tú tú el nombre de mi colonia es el nombre de mi música por el barrio para representar el barrio pero de qué municipio es guanajuato capital de nuevo guanajuato yo soy las estas manos de las listas con los guanajuato sí creo ah la caca no me estás a ver ah porque tiró una porque metió bola ahora sigues tú y si metes sigues tirando y si metes sigues tirando a ver voy a intentar yo hacía un chiste la primera vez que fui a guanajuato fue un viaje de la prepa y te llevan pues a la alhóndiga de granaditas a chinga no puedo sí dale tú no hay peda a dónde te mamaste le tienes que poner el dedo así da ella trae su desmadre ya ves cómo son los goreanos los goreanos yo me enamoré de la ciudad de guanajuato capital excepto por unas tortas que me acuerdo que estaban frente a una placita y se llamaban la pasadita el negocio de tortas y me acuerdo tanto que llegué llegué con dos amigos saludos al negro y al motor ratón puro licenciado bien vas tú chingudo y preguntamos oye ¿tienes tortas de chorizo? y dijeron sí pero nada me quedan yo pregunté ¿hay de chorizo? sí pero nada me quedan dos dije ah yo te encargo una y otro camarada ah yo también y el otro güey pidió milanesa no sé y a la hora de que nos las traen yo estoy en el baño y estos hijos de puta saludos de Ricardo hijo de él agarraron cada quien una de chorizo y no me dejaron la mía entonces me dejaron la de milanesa pues no resulta que estaba malo el chorizo y se mandaban vaciando estos hueleos de una diarrea y vómito de aquellas dios los bendiga hijos de puta y de ahí en fuera cero quejas con guanajuato de ¿no te has besado en el callejón del beso? te va a sonar bien gay pero fui con dos amigos pero no nos besamos o sea o sea fue nada más así de que una garradía de garras nomás fui a escuchar la leyenda te llevó la guía te llevó la guía yo con mi bandera de china bueno nos tocó que era un niño ¿eh? era un niño el que se aventaba como recitando esta es la historia del callejón del beso se lo inventan no les crean si le pegan a la mamada ¿tú te la sabes la historia completa? no y cuentan hasta mi leyenda yo ni tengo leyenda ¿cómo crees? los niños hay la leyenda de santa fe clan si ¿cómo va? no pues no que una vez me agarró una balaza y que me cambié de casa y que por eso me fui a santa fe pero la cuentan ahí en el pipila no mames neta unos borritos pero puro pedo puro pedo también la del callejón yo creo que ni es verdad rompiéndole el corazón a todos es que en la ciudad de guanajuato hay una leyenda de un callejón ¿sabes lo que es un callejón? no como una calle con escalones grande no chiquita con escalones no pasan carros nada más es gente caminando ok ok es solo para personas y tiene un pedacito donde está muy muy estrecho muy angostito entonces había dos casas ¿no? que si están como así pegadas casi como un metro y se supone que vivía del balcón se ve el otro y la gente se puede besar ahí ¿la gente es así tan chiquito? ¿eh? si es chiquito y la historia que cuentan es de una pareja que eran novios y luego mataron al vato Ana y Carlos algo así Ana y Carlos o sea los nombres ojalá que se llamen si no se llama Rosa no si creo que es Ana y Carlos y eran novios y que luego su papá de la morra chingó al vato lo mató al vato algo así ¿pero es leyenda o es verdad? no sabemos pregúntale a los niños sí los niños que te dicen la leyera te juran que sí juran que sí juran que sí juran que sí y luego ¿qué pasó? no pero si es verdad pues está en internet ah no entonces sí jajaja está en internet claro sí sí es verdad entonces ¿qué mató? ¿y qué pasó? pues ya no se pudieron besar la pareja pero la leyenda dice que si tú vas con tu pareja y se besan en el callejón del beso se quedan unidos para siempre ah o sea que siempre van a ser pareja esa es la leyenda según pero ¿qué leyenda tan triste? ya lo he comprobado y no funciona no jalo bueno es que dicen que si no te das el beso si vas y no te das el beso es toda tu vida de mala suerte ok a fuerza tiene que dar el beso en el amor en el amor ah no yo fui no besé o sea no fueron besos mis amigos no fuimos más no no fuimos ahí tienen que ir porque si no han ido entonces conmigo no fue ni conmigo no fue ni era otra morna y era era japonesa era japonesa la japonesa tú fuiste con japonesa con japonesa te mato con china con china está bien y mexicana también yo pensé que nada más en México eran violentas no uno lo sabe no sabes neta entonces es la misma cosa va ¿cómo? ¿Cómo? Es lo mismo allá las mujeres, son tóxicas. Ajá. No, no, eso... Exactamente. Eso no se llama tóxica, eso se llama verdadero amor. No, pero... Si hay un poco de racismo, porque tú dijiste, si es china o mexicana, no hay problema. Sí, pero japonesa no. Pero japonesa no. Sí, dime racista y lo acepto. Pero ¿por qué están peleados con los japoneses? Así que, ok, ok, no tenemos, no tengo problema con las japonesas, o sea. Pero yo, yo los veo igual. No, no te puedo decir nada porque a mí me dijo que me parecía el coreano, güey. Le dije que me parecía. Que ni se haga la ofendida. Aparte ella odia japoneses. No, no es de lo que odia, pero los países están peleados y... Y todas las historias que he aprendido desde niña que me hizo odiar el país Japón. Pero tenemos... ¿Porque los conquistaron alguna vez? Es que conquistar está bien, pero ahí como hicieron cosas como que uso, agarro a las mujeres para un slave sexual o algo así. Para esclavas sexuales. Para esclavas sexuales. Y también, como hizo muchas cosas, y después todavía las mujeres están vivas y pidió una disculpa a Japón. Oye, pues pasó, está bien, pero pídenos una disculpa por lo que pasó. Y Japón dijo que eso nunca pasó. Nunca he hecho nada y te pago esto y te cae a ti. Es eso. Les dieron dinero para que no dijeran nada. Sí, y después ellos cambiaron el texto, el libro de texto, en Japón y todo el mundo, que nunca pasaba. O sea, quería borrar la historia. Entonces, todavía estamos peleando, para que sepa. Mira qué educación, este programa. Qué educación. Te voy a decir algo, pichos japoneses tan seriecitos que se ven, güey. O sea, se ven así como que no rompen un plato. Perdón, ¿quieren algo de tomar? Ah, agua. ¿Agua? Agua, sí. Sí, pero creo que la tengo. Pues aquí hay otra, no hay pedo. Sí, para no despedirse. ¿El Tequino Fighter es de Corea? Hay un coreano, sí creo que sí hay coreanos en el Tequino Fighter. O de dónde son esos juegos. Según yo es japonés. Ahorita echamos la reta, güey. Ya estás. ¿Primero les gano acá? ¿Le tiro o le tiran? Va tú. A ver. ¿Son celosas las coreanas? No, cero. Nada, o sea, si tú, a ver, pensando en la coreana tradicional. Ok. ¿Ves a tu novio que está platicando con una niña, una muchacha? Ajá. No te molestas. Este, pero, ok, tenemos una costumbre muy raro. Y dicen que es tóxica y no lo creo. Este, tenemos que mensajear todo el tiempo. Por mensaje de tóxica. Sí, pero cuando levanta tiene que mensajear, amor, ya me levanté. Y cuando desayuna, tiene que mandar una foto y decir, ya estoy desayunando esto. Cuando vas al baño, tengo que decir que, amor, ya voy a bañar. ¿En serio? Sí, cuando estás en baño. ¿Pero qué lo hace, la mujer o el hombre? Lo dos tiene que hacer. Ah, y la madre. Y si, por ejemplo, te llega mensaje, mi amor, estoy cagando, o sea. No, dice cagando, pero después de decir que estoy en el baño. Estoy haciendo popó. Sí. Y el emoji de la caca. Puede ser, pero tiene que decirme, ¿qué estás haciendo? ¿Todo el día? ¿Neta? Todo el día. Imagínate, o sea, yo, por ejemplo, a veces ni a mi mamá le digo, ¿qué hago? ¿Eh? O sea, como que no le digo a nadie, pues, qué ando haciendo. A lo mejor por eso no han funcionado mis relaciones. Ya, ya. Creo que sí. Pero eso sí está bien tóxico. Sí, ¿no? No, 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 yo no. Sacó chingadona, o sea, ya me desperté, voy a desayunar, mira lo que estoy desayunando. No, es que no. Me voy a bañar y una foto tuya acá enjabonada de la madre. No, es que es la costumbre que siempre tenemos que estar hablando, ¿qué estoy haciendo? Pero no llevamos pareja a todos los lugares como acá. O sea, en la unión no llevamos las parejas. O sea, si vas a una fiesta con amigos, no llevas a tu novio. No, nunca. Entonces, hemos peleado al principio con Rodrigo Vázquez. Y ahí tú le avisas, ¿qué estás haciendo? Claro. No, 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 no. ¿A poco le estás diciendo, me estoy fumando un cigarro? Ya ando bien pedo, ya me tomé ocho cervezas. ¿De verdad digo todo esto? ¿Verdad que sí? Le digo, ¿qué es lo que estoy pedo? ¿A poco te dice, llevo ocho cervezas? ¿Sí? ¿Ah, mi amiga? ¿Mi amiga de verdad se enojó? Se enojó. Y le dije que, ¿por qué se inojaste con tu novio? Como que voy a cortar con mi chingada novio. Como que, que bien malo y eso, bla, bla, bla. ¿Por qué pasó? Me dijo que fue a un bar y me dijo que va a tomar una cerveza y se iba a casa. Y subió una foto su amigo, su Instagram, y había dos cervezas enfrente de él. Entonces, por eso se quería cortar. ¿Por eso se enojó? ¿Por qué? Porque dijo una cerveza, pero estaba dos cervezas. ¿Pero no son tóxicas las coreanas? No. Ok. Imagínate si fueran... No, no, pero nada más... Eso sí era tóxica, pero nada más te comenzar, está bien. No me imagino, para que te des una idea, cómo era aquí en México en época de mis abuelos. Y estoy seguro que te sabes alguna historia igual. O sea, aquí también estaba bélico, pero no nos quejamos. Ajá. ¿Eh? Estaba peligroso. Por ejemplo, mi abuelo, de repente no llegaba a la casa. Sí. ¿Por qué? Se salía a tomar. Ah, qué chido. No volvía. ¿Nunca? Pero no le mandaba mensajes a su casa. No. ¿Ah, no le mandaba que no volviera a llegar a la casa? No, al contrario. Regresaba, a los dos días llegaba y llegaba como si fuera... ¿Bien verdaz, va? ¿De verdad? Bien verdaz. Estoy llegando en tantas cosas. Sí, estoy chingando, está lista la comida. ¡Pam! ¡Madre! Y se volvía a ir. ¡Por tu culpa! Y se iba. No. ¿Qué harías? No es cierto. ¿Neta? No es cierto. ¿Y su abuelito qué está haciendo? Ya se murió. Se murió hace muchos años. Mi abuela lo mató precisamente. No te creas. Para ustedes. ¿Yo voy? ¿O tú? No, vas tú y luego yo. ¿Qué sabe? No, la neta aquí también está feo, pero casi no. No nos quejamos. De no hablar. Con razón, mi novio nunca me hablaba. De yo, este men, ¿qué quiere hacer conmigo? Ni me hablo que desayuno. O sea, nunca supe qué desayuno. Pues no. Yo tampoco le aviso a mi esposa. No, tenía mucha curiosidad. ¿Qué desayuno? No me imagino. Mandándole fotos, lo estoy desayunando, güey. No, hay que mandar que está desayunando porque estoy preocupada. O sea, a ver. ¡Pésima! Oye, pero ¿a cuántas personas le dices qué desayunaste? ¿Eh? ¿A cuántas personas le dices todo? Nada, o sea, a mi novio. ¿Neta? Sí. ¿Y por qué a tu mamá no? ¡Mi mamá! Buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué? Mi mamá. ¿Tu mamá ha de querer mandarte esos mensajes también a ti? Tal vez. Perdóname. Una disculpa. No, no, no. O a tu papá. ¿O a tu papá? Mi papá tampoco me ha mandado nada. Entonces, estamos... Ah, es que es guerra con los hombres. Sí, es guerra contra los hombres, sí. Estamos bien. Entonces, ¿con tu mamá todo bien? Sí, todo muy bien, sí. Pues a ella, dile. Lo voy a mandar. Mira lo que estoy comiendo. Ya me desperté, mamá. Y le malas una foto de tu novio y le pones, mira lo que estoy comiendo. Mira lo que estoy desayunando. Y luego a la noche le tomas otra foto. Mira, mamá, voy a cenar. Mira lo que voy a cenar. No, no, no. No, pero háblale a tu mamá. No, no quiero. No, o sea, pero... Ya me quitaste mis ganas. Bueno, yo es la única persona que a veces platico esas cosas que me dice que voy a comer o que si... ¿Con tu mamá? Sí, pero... Creo que por eso no tienes novia, no tienes novia. Pues nadie me pregunta eso. Si te digan lo que me preguntan... Ahí está la paya, amigo, la verdad. Si te digan lo que me dicen... Ahí yo sí tengo pregunta, güey. Ya que salió el tema orgánicamente, entra la vieja chismosa. Porque me mandaron un video de nada más y nada menos, Santa Fe Clan, en concierto, besándose con una chica. ¿Era un fan? No. ¿No? No, y es famosa. No, así fui yo. ¿Entonces? ¿Ya andan de novia? No. ¡Eh, qué chisme! ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero saber el chisme completo. Una muchacha que se llama Carelli. ¿O qué? Carelli Ruiz. ¿O qué, o qué? ¿La conoces? Es que nombre me complica mucho, pero si veo cara... Bueno, tú le dirías Garelli, porque es con K. Claro, sí, Garelli. ¿No andan, entonces? ¿Entonces besaste y no andan? Ajá. ¿Besó nada más y no andan? Pues que lo estamos haciendo para que los besos como que se normalicen, pues. Me gusta. Porque luego como que dicen, ah, ¿qué onda acá? No, pues un beso. Nada más. Un beso de compas. Grabamos una canción. ¿Cómo crees? ¿Neta? ¿Karelli canta? Pues la voy a enseñar a cantar. Para eso era el beso, para enseñarle a vocalizar. El beso fue como para agarrar confianza. Mira. ¿De verdad? Así fue un... No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Estás entiendo? Yo ya estoy muy viejo. Sí, o sea, en mis tiempos eso ya era son novios. O sea, ¿en serio? Sí. ¿Sí? Por eso las noticias dicen, va. Claro. Cuando yo tenía, no sé, te estoy hablando de unos 18 años, hace un chingo. Es más, me voy de más exagerado. Cuando yo estaba en la prepa, 15, 16 años, de repente ver a un amigo y una amiga de la mano, ya andan. Ya andan, claro. Sí, ¿y un beso? Claro. No, pues ya super andan. No, no, no. Bueno, tú que no te han exagerado, pero dices, son novios. Son novios. ¿A la verdad es así de casual? Pues... Mira qué mundo estoy viviendo. Pues es que... ¿Así son los cantantes? No. Ah, no. Son peor. Son peor. El señor es un caballero. Yo le doy un beso. Nada más, le doy un beso. ¿Puedo ser el cantante? Ahora resulta que... ¿Puedo aprender de él cómo cantar? No, pero no son novios. Son amigos, nada más. Que se besan. Algo así. ¿Le tiro? Por favor. Seguía yo, pero ya te pusiste nervioso. Sí, ¿ah? Ay, a mí... No, pues es que la neta no sé qué decirle a ella. Pues es que es mujer. Claro. Pero no, chingo es medio vato, ¿eh? O sea, sí. Sí. O sea, puedes hablar normal. No sé cómo sea en Corea. Pero te hice un skin care bien bonito. Sí, pues un tratamiento para la cara, güey. ¿Cómo? Ahorita le hice un skin care, un tratamiento. Para la cara, coreano. Le puse un mascarilla. Una mascarilla y una madre para los puntos negros. ¿Neta? No, mi padre está revolcándose en su tumba ahorita. ¡Qué barba! ¡Déjale, salgo, Franco! Por eso nadie quiere jugar contigo. ¡Ah, me sé, Franco! ¡Chinga, tu madre! ¡A la concha de tu madre! Ahí está. Eh, sacó la blanca, ¿va? Y sacó bola porque me ahogué. Ahí está. ¿A poco subiste entonces? Pues creo que lo subió tu equipo, güey. El video. Yo lo subí. ¡Sí, no mames! ¿Tú lo subiste? Porque, bien descaradote, la toma es desde el escenario. Ajá. Oye, tú, pero ¿por qué lo subiste? Pero lo subí porque, pues, todos lo habían subido ya. Ok. Pero no, el video que subiste está desde el escenario. Ajá. Atrás de ustedes. Ajá. O sea, fue alguien del equipo. Entonces, estaba planeado, amigo. ¿Eh? Estaba planeado. Pues sí. Para tu marketing. Pues yo la invité y le dije, yo sabía, dije, ahorita le voy a cantar una roca. Era un para, para marketing. Seguramente. El mío. Ah, tu micrófono. A ver, se te fue. Mientras voy a tirar una bien padre. ¿Me regalas un cigarro, ¿verdad? Sí, güey. Si pongo ese negro, pasa algo, ¿no? No, esa es hasta el último. Sí, ¿verdad? Entonces. Ajá. 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 Mira, ahí hubieran perdido, pero se los voy a perdonar. ¿Ah, lo pierde con esta? Es que la ocho es hasta el último. Mames, ¿metiste la negra? Oye, pero, ¿metí una? Es la única que has metido, ¿verdad que sí? No, carnal. Le hubieras explicado. Bueno, la negra es hasta el último. Gracias. ¿Qué tal que en coreano juegan esto? Sí, juegan, digo yo. Entonces, bueno, ya quedó esa porque iba la raza. Y te voy a volver a preguntar al rato desde el cerro porque la raza en el chat va a estar mame y mame y mame. Que cuente la de acá, Nelly. Porque sí fue, sí hicieron ruido, güey. Pues está chido el cotorreo, ¿no? Pues supongo. Y está chida la rola que grabé con ella. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? El 4 de mayo. 4 de mayo. Esto, ok. Falta, es que esto sale el sábado. Sí, todavía falta. ¿Y de qué habla la rola, más o menos? Pues acá, pa. De agasajar. No estoy entendiendo. ¿Cómo te explicaré? Pues habla así como... Como de... De agasajar. Como así, como que eso, pues, de que andamos acá cotorreándonos. Ok. ¿Sí entendiste? No. Mira que te explique tu novio. No conoces la palabra cotorrear. Cotorrear es nada más conversar, ¿no? Exacto. Ajá. Pero si dices... ¿Pero por qué conversar así? Pues porque se ponga más chido la cotorreada. Ya me entendiste. Al parecer ahora también cotorrear es sinónimo de aparearse. En mis tiempos nada más era platicar. Estamos en el 2023. Es que sí, me estoy quedando viejo. ¿Y de qué género es la rola, serie Curio? Es así como reggaetón. Ok, 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 ok. Me gusta el reggaetón. No te veo reggaetoneando, güey. No, di. Pero habrá que escucharla. Traigo algunas que he grabado ahí de reggaetón, pero esta como hizo ruido, por eso, pues, la banda ya la quería escuchar, pues ya la voy a sacar. Ok. Pero traigo más, pues, de reggaetón, de cumbias reggaetón, de RKT, nada. Ahora te enseño las rolas. A huevo. Y también andas bélico, ¿no? También de repente ahí. De repente me pongo bélico también y me pongo a escribir corridos y cumbias. Qué chingada. Hay rolas de rap allá en el barrio. Pero está chida la rola, a rato, si quieres te la enseño. A huevo, sí. Y la rola también. Sí, entiende, sí, entiende. Hace que no, pero sí entiende. No estoy riendo para convivir. Vas. Río para convivir. Tengo que ponerle esta madre, va. Según, que es para que no se vaya como de lado el tiro. Para que se vaya a derecho. Sí, sí va. Sí, según. Sabía que va. No, no vio, no fue. Ahí va, ahí va. ¿Vas? Sí. Y nada más por incomodar, ¿para cuándo la boda su...? Todavía no, ni somos novios porque nunca me... Ah, 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 ah. Entonces, entonces, los amigos, o sea, su amistad es tóxica. ¿Sí? ¿A que sí? Sí. Sí, porque digo, ya cuando le mandas, ¿qué desayunaste? Entonces, eres amiga tóxica. No, 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 no. ¿Por qué dices que no te ha pedido que seas su novia? Sí, no, no, no. Nunca me ha pedido. ¿Nunca te dijo...? Que sea un novio. A lo mejor, mira, espérate, porque todo esto está preparado. Ah, uff. Ah, uff. ¿Qué tal que ahorita se... Pero ni me ha mandado que desayuno, nunca. Uff. Uff. ¿Él es de aquí? Es de aquí, sí, oaxaca. Oaxaqueño. ¿Como el queso? ¿Como el queso? Sí, como el queso. Pero es que cuando le dices, oaxaqueño. Pero no sé por qué suena peyorativo. Oaxaqueño. Está muy bonito, oaxaqueño. ¿Ah, si te ha llevado para allá? ¿Te ha llevado para allá? Sí. Vemos mil veces. Muchas veces. Ah, entonces sí son novios. Sí, te dije que somos. Pero dices que nunca te ha pedido que sean novios. No somos. Pero, a ver, nunca te dijo, quieres ser mi novia, a eso te refieres. No, nunca. Ok. ¿En Corea se pide, quieres ser mi novia? Claro. Antes ni me toca mi mano. Si no, no te puede tocar ni la mano. Entonces, ahorita no te ha tocado la mano. Sí me ha tocado. Pero la mano no. Ya no es común. Ya no es común. Pero la mano no. No, ella se da a respetar y levanta así la mano. Hasta que me pidas que sea vos novio. No, no, no. Tócame lo que quieras. Pero la mano no. La mano no. Ay, no. Porque aquí hay principios. No, madre. Está chillo tu coto. Ay, ya. Ya voy a parar. Entonces, eres igual que acá en México. O sea, yo pensé como que eras, como que tenían otros, este, otros principios, ¿no? O costumbres como más tradicionales, ¿no? Sí. Pero todos somos iguales. Es que sí, la idea que tenemos de la gente del continente asiático es que son muy serios, ceremoniosos, así como todo muy correcto, muy frío. Sí, soy correcta. Y aquí somos así, la bien desmadrota. Aquí nos vale madre bien duro. Por eso viene acá. Me encantó. Acá está el cenicerdo. A ver, acá. ¿Quién babas tú, güey? ¿Yo? Sí, creo que sí. Es una playera. Sí, del Cruz Azul, pero estilo familia peluche. ¿Has visto la familia peluche? No. Ah, no manches. Te la has perdido. ¿Qué? Ahí vas a aprender español distinto. Ok. Voy yo, ¿no? Vas tú, sí. Oye, ¿y tú cantas o qué? Sí, yo canto. ¿Sí? No. ¿O qué haces? Se avienta unas mañanitas. Ay, sí, muy buenas. Sí, con esto me hice muy boom. Por mañanera mío. Lo grabé y vendo mi mañanera. Y esto también. Tus mañaneras. Lo grabo y vendo. Sí, deja. La mañanera. Sí, sí. ¿Cómo? Si es negocio. No, no entendí. No entendí. ¿Por qué? ¿A qué va, Álvaro? La concha de tu madre. No, dile, mira, ¿le puedes cantar un pecito de las mañanitas? Mira, ya se aprendió que dejo sacar bola. ¿Le puedes cantar las mañanitas a Ángel, por favor? Estas son las mañanitas. ¿Qué cantaba? Te cantaba. El rey David. Él le iba a David. Hoy por ser tu cumpleaños, cantamos aquí. Desperta, ángel, ángel, despierta. Mira, mira, qué amaneció. Ya los pajaritos cantan. La luna. La luna ya se perdió. Con eso. Con eso. Y al rato la colaboración, las mañanitas reguetoneras. ¿Qué sabe su jean? Nadie vio, nadie vio. Ay, hijo de su pinche madre. ¿Estamos perdiendo? Pero gacho. No. Pues mira, tienen tres bolas afuera. Y una más dos. Tú dos. Tres y tres. ¿Por qué? ¿Meti tanto? No, no has metido ninguna. ¿Metiste la ocho? ¿A qué eras meti tanto? Qué buena soy. Ángel, estás haciendo mal. Mal jugado. ¡Guau! Ah, pues carnal, ¿te la pasas jugando diario? No, te lo juro que no. Tengo mis reglas y yo no juego más que cuando grabo. Y es mentira. No, de verdad. De repente, he jugado con camaradas aquí, pero son igual de malos que yo, entonces. No cuenta. A ver, ¿por qué no puse esto? ¡Ya la caca! Ay, hijo de su pinche madre. ¿Cómo en otros programas el conductor estaría, estamos perdiendo el ritmo, hay que hacer algo? Aquí no, aquí nos vale madre, señor. Aquí nos vale madre, aquí mira eso orgánico. ¿Te gusta el rap, Sujin? ¿Has escuchado rap mexicano? Rap mexicano, la verdad no. ¿No? Uy, te lo recomiendo mucho. Sí, lo que quiero ver es lo que tú cantas para insultar a otra persona. ¡Ah! Lo del freestyle. Sí, eso sí quiero ver mucho. Sí, güey, está en FMS, perro. ¿Neta? Sí. Ya. ¿Contra quién vas? Contra todos. ¡Ay, en la madre! Bueno, no, es que ahora va por grupos. Pero me tocó en el turno vespertino, güey. O sea. ¿Ese es el de la mañana? No, el de la tarde. Ah. Me tocó puro gañán. Está Lobo Estepario, RC, Dante, que le mando un saludo, espero que ya se esté recuperando. Falta ver si va a estar More o Dominic, el del playoff. Y... ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¿Viste? ¿Viste cómo lo hice así? No lo vimos, no lo vimos. Al rato lo veo. Al rato me pongo a ver el programa. No, papá, no pones. Sigue estirando, ¿eh? Sí. Échale a otro. Pero a la negra no, le pegas a la cuatro. Pero si pongo los dos al mismo tiempo... ¡Señor! ¡Ay, ché! ¡Finta! ¡Oh! ¡Negro me puso muy bien! ¿No viste verdad? ¡Mamá te lo viste! ¡Mamá! ¡Mamá! Lo que estoy jugando. Eso va a estar grabado, ¿verdad? Sí, claro. Voy a estar viendo todo mi vida. Si la metes, ganan. Ay, pero eso no creo que voy a meter. Dale en la orillita para que se meta. Dale aquí a Zira. En la mera orillita para que se vaya para acá. Y casi. Casi. Y ya nos ganó. Perdieron, muchachos. Mira. No, no va a poder. No está tan fácil, ¿eh? No. Sí. Mira, no lo pude hacer yo. Pero es que si le doy en la orilla va a pegar aquí. No, pero acá. Pero si le pego acá me ahogo. Mira, estaba por mi maestro Aldo. Voy a bandear. Por donde está su jean. Le pego acá. Y va a entrar acá. Ay, bebé. Cantada vale el doble, mira. Sí sale, sí sale. Chingue su madre. No, no salió. Pero la idea ahí estaba. Nada más que si te ahogas, pierden, ¿eh? Entonces, concéntrate. Concéntrate. Nada, no, no. No, no, no. ¿Por qué ahoga? ¡Ay, mamá! Ganamos. Tenemos tiempo antes de hacer el desde el cero de la silla. Echamos una reta de... Es que se supone, dijo Quesada que él sí le sabía al King of Fighters. A ver, espérame. No, esto dice practice. Aquí. Vamos a jugar el viejito. No. ¿Dónde compraste eso? Me lo regalaron, güey. Ay, yo quiero una. ¿Qué podrías? Tú también. Ay, yo también. Lo robamos. Si lo robó, no me vas a bloquear. No, yo quiero una para ponerla en el barrio, ahí, para que vayan a jugar a los morrillos. Ándale. Mira, échense uno ustedes primero para que calienten. Mira, tú eres de Corea. A ver, pero, a ver, ahí está. Mira, tú ponte en Corea, ahí. ¿Cuál es Corea? Ah, le digo Corea. Es Japón, güey. Es Japón, amigo. Pero mira, tú te pones Corea y en Japón y hacemos la batalla. Ah, mira. De la exclamación. Tú eres Japón y yo soy Corea. No vamos a pelear. No sé por qué quiero pelear con Japón, eh, de verdad. De verdad. Me tienes que picar a lo loco. A la chingada, ¿por qué me quedas tan chingada? ¿Cuál soy? El de blanco. No mames. ¿Y por qué no le puedo pegar? Por lo tanto, está spameando un gatón, baby. No mames. Aguántala. ¡Hala, loco! ¡No! ¿Por qué? Pues es que le picas bien feo. Pues así te trata este juego, creo. ¡Me encanta esto! No mames, mira, no le puedo pegar. Mira. ¡Me encanta! ¿Y qué onda? Si te están masacrando, mijo. ¡Ay, chingada! ¿Por qué me haces esto? Está mareado, está mareado. ¡Ah! ¡Ah, muérete! ¡Descubre, tengo los chingazos! ¡Uuuh! ¡Hago muy bien! Falta una, falta una. Mi vocación. ¡Ay! ¡Ya, aquí ya! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! Es que no le piques así tanto. ¡Es trampa! ¡Ay, no! ¡Ay, no le gane! ¿Por qué? Te queda uno, te queda uno. ¡Oh! ¡Ah, chingadé! Para el último round, ahora sí. ¡Oh, mira! ¡Ah! Ah, se entiende que no jugaba. Oye, pero este, este madre está bien lento. ¡Ah, pero está bien fuerte! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Hola, chingadé! ¡Oh, mamá! ¡Ya no me va a ganar! ¡Ya no me va a ganar! ¡Ah! ¡Te gané en el último momento! ¡Oh, pero era bien fuerte esta madre! ¡Ah, yeah! ¡Me gusta! ¡A ver, muérete! ¿Quién me ganó más? Sin ganar, ahorita te vengo, güey. ¿Tú te dedicas a jugar videojuegos? Sí, soy streamer. Pura mentira, no, hago videos de tontería. ¿Como cuáles? Como, este, hago videos en internet. Lo que crees de lo que está en internet hago yo. ¿Cómo? Yo voy a poner a México. Los, hago videos en internet. ¿Pero qué haces en los videos? Este, ¿qué hago? No sé, la verdad, ¿qué estoy haciendo en el... Pues es como videoblog. Primero empezó contando su experiencia como coreana estando en México. Y luego que hiciste unos como de, de costumbres. Y luego hizo según que ella se iba a convertir en latina, pero fracasó. Es que me iba a poner un pompí para que se vea así de sexy y me fracasé. Como algo así hago, como algo, como algo, algo choque cultural, pero con comedia, no sé. Yo considero. Pero no sé. Están muy cagados sus videos, chécalos. Chingu, amiga, se llama en redes. Oye, ¿tú sabes cómo dependerte? Sí. ¿Cómo lo haces? Pues la madre pico todos los botones igual. Pero con elegancia. Ese qué, ese men depende. ¡Hala! ¡Órale! Echale ganas. Estoy echando muchas ganas. ¡No sirve de nada, mira! ¿Pero cómo dependo? ¡Ande! ¿Para atrás, no? A ver. Dale un putazo o algo. Dale a él. Dale, dale a él para que ya no le pueda picar. ¡Espera, espera! ¡Empujando! ¿Tú cómo hiciste este fuego? U y luego puño. ¿Eh? U y luego puño. ¿Lo sabías? Sí. Pero es que te falta varios. Mira, mira, mira. ¡Hijo en anillo jodido! Feto de Freddy Krueger, mío. ¿Cómo se llama? ¿Quién te dio esta? Eh... Ay, creo que ahí dice. Mira, está esperando. Está chida. Está esperando. No me acuerdo si fue regalo. O sea, de que la persona me lo regaló. No, pero para comprarles una. No, no, no. Déjame, le pregunto a Patas, güey. Él fue el que hizo el deal. Y está chido porque me la personalizaron. Y le pusieron mi logo nuevo y... Yo sí quiero una. Puede estar muy feliz en mi vida con esto. ¡Ay! ¡Uno! ¡Hook! A ver. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste eso? No se bares, pa' mía. ¡Ah, te va a ver! ¡Ole, mero océano! Patín, aquí se acaba todo. ¿Eh? ¡Ah, no! ¡No le pegué! ¡Ah! ¡Chu, chu, chu! Me iba a ver bien profesional, güey. Mira. ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! Tiene que salir la Ronaldinha. ¡Ah, el blanco se sabe los trucos! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! Me queda otro. ¡Ah! ¡Ah! Y queda Robert García, o sea... ¿Sabes quién es? Él sí. ¡Ah! Camarada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se unió y hice algo! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, 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 chu, chu! ¡Chu, chu, chu! Ay, yo casi van iguales! ¿Cómo era para cargar? No me acuerdo. ¡Ay! ¡Sí! ¡Estás a un golpe! ¡Estás a un golpe! ¡Estás a un golpe! ¡En canchito, güey! ¡Por poquito! ¡Pero se pudo, se pudo! Bueno, Rosa, tenemos que parar hasta aquí porque... vamos ahorita en vivo desde el cero de la silla para que... si no lo han visto vayan a verlo gracias mi queridísimo Santa Fe Clan Chinguamiga Sujin Ángel Quesada chequenos en todas sus redes sociales aquí Saúl va a poner las redes sociales de cada uno y no se pierdan todos los miércoles desde el cerro de la silla y los sábados tirando bola el donativo va a ir para Nariz Roja chequen su página métanse a dar dinero muchísimas gracias carnalito por siempre acompañarnos aquí y nos vemos entonces para el próximo tirando bola espero que les haya gustado y si no sin sencillamente cállense los cicos gracias